Con una improvisación dedicada a nuestro programa, conoceremos a José Quintana, un santaneco quien desde hace varios años practica freestyle, una técnica de improvisación de rimas con pistas musicales. Se hace llamar Army y es que dice que toda rima que compone es un mensaje para las futuras generaciones vulnerables a las pandillas. Este es nuestro valle urbano, espero que le guste lo que le traigo familia. Estamos muy orgullosos de que en la calle, en el semáforo, en las unidades de transporte podemos compartir nuestro arte. Yo me despierto muy temprano en la mañana, yo me levanto para reflexionar y contarte todo lo que estamos viviendo, lucha con fuerza mi friend. Es increíble la forma en que improvisa, conforme las ideas llegan a su mente. Las calles son el escenario para muchos artistas urbanos. En Santa Tecla también encontramos a Eric Clarín, aprovechando las luces del semáforo para mostrar su show con clavas y sombreros. Yo lo tomo en un trabajo, entonces hago ¿qué? De 12 a 15 en el día. Tras el paso del tiempo, ha mejorado su técnica para deleitar a los que van de paso y lo premian con una moneda. Está bastante bien, es bonito lo que hace. Además, es experto manipulando los machetes, manteniendo el equilibrio con la pelota y su sombrero. Tienes que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Tienes que ser más bizarro para agarrar muy rápido el machete, claro. Así se ganan la vida estos jóvenes urbanos. Entre rimas y la carga vehicular, los sueños de estos jóvenes urbanos florecen cada día. Si usted los ve, no dude en echarles la mano. En Santa Tecla, La Libertad, Flor Guerrero, Código 21.